¡Suscríbete al canal! ¡Ya me echaste a perder el chiste! ¡No te pongas bravo, Quincón! ¡No eres código, a tú tampoco! Con ustedes nada más y nada menos que... ¡El Conde del Huacharo! ¡Ahí lo tienen! Y con ustedes... ¡El Rey de la Cocina! ¡Nuestra estrella internacional! ¡Ermo! ¡Vamos, Ermo! ¡Ereina! ¡Te queremos, Ermo! ¡No te queremos, Ermo! ¡Muchísimas gracias! De verdad, sean ustedes bienvenidos otra vez a la cocina de Ermo. ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! Quiero agradecerle a toda Latinoamérica y también Europa que nos están enviando ya su correo electrónico. Comunícate por el www.mari.com.es Y así de una vez estaremos compenetrados, o si no, como siempre. E envíame tu número de cuenta para así depositarte, mi amor, y un beso. ¡Lustro! 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 Dicho esto, entonces, quiero presentarles a... Bueno, ustedes ya la conocen, quien siempre está conmigo... ¡La calle! Dicho esto, vamos entonces a presentarles a un invitado de súper lujo. Hoy la realeza y el programa se visten de gala para recibir nada más y nada menos a uno de los rostros más distintos de la televisión. Él es un excelentísimo comediante. Tiene años realzándonos y llenándonos con su risa de la realeza para el mundo. Viene de un pueblito llamado Musipang, muy acogedor y muy lindo. Señoras y señores, permítame recibir y por favor el estudio que se caiga, porque aparte es mi amigo personal, señoras y señores, su majestad, el Conde Venga. La gorda Cachi, la gorda Cachi que siempre está conmigo, colócate por aquí, mi amor. Bienvenido, Conde, de verdad que un buen placer. Conde, deja el desaire, mi rey. Busca tu charco, mi bella. Este Conde, perverso, siempre con su chadera de broma y su lavatida. Deja la risa, deja la risa. Para, 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 para un momentito. Para, para, para un momentito. Ríete normal. Si te vas a reír, ríete normal. No vas a estarle riendo, ok, chévere. No, pero no vas a estar privada ahí, entonces. Le tapas el audio. Ok. Hermócrates, pero... ¡No me digas Hermócrates! ¡Vivo! Dime el pie. ¡Deja la habitadera! Vamos a ver. ¡Apa! De la parte de ahí es la risita que está. Risa sencilla, ok. Aquí, agarra un momentico aquí, que estábamos agarrados, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. ¡Viene acción! ¡Mira! ¡Mira, venja! ¿Ya te estás? Tú sabes que nosotros, a todos los invitados, mi amor, no vayas a pensar. Esto es simplemente una norma, mi rey. Simplemente para que te sientas en onda, para que estés bien ameno y bien divino. Eso no se pega, ¿no? No, por favor, para nada. Dicho esto, que ya estamos listos, háblanos un poco. Porque me dijo la gente de producción que hoy Benjamín, el conde del guayacharo, nos iba a sorprender con una riseta. Háblame un poco de que se trata, perversa. Hoy tenemos, efectivamente, hoy tenemos un linguini arzardinato. ¿El linguini arzardinato? No, no es... ¿Qué? 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 ¿Ah, sí? ¿Estás comiendo papelón? Yo se lo preparé muchísimo en Francia. Se lo preparé en Francia. ¿En Francia? ¿En Francia? L'inguini arzardinato. Sí, es casi igual. ¿Vos parlo en francés? El ruiz, mi señor. Él parla entre bien aconcilia de la ruta y de la merde de cuchón. Ya pensé, risa está ahí. ¿De qué se trata, entonces? Háblame un poco. Bueno, este linguini arzardinato, que va a ser uno de los... de la especialidad del restaurante, el pipistrelo, que vamos a abrir ya pronto. Ah, el pipistrelo, ¿por qué no le quitan lo de estrelo? Bueno, bueno, bueno. Porque el tramo es el murciélago, en italiano. Ah, ok, te decía. Eso para que dejara lo del pipi. Vamos a estar allá, en el... Ahí mismo hechacadito. O tervilla de este, vamos hasta ahí. Ah, ok. Tú siempre con los negocios y con eso, perverso. ¿Qué redonde hace? ¿La sardina, dónde la tenemos? En lata. Ah, vino. Ya está ahí. Nosotros somos especializados en comida latina, pura lata. Ay, muchachos, tú no sabes que yo me vuelvo loco por una lata. Y si es tuyo... Cuidado, se quema ahí. Cuéntame un poco, venja. ¿Cómo están haciendo ahorita? Cuéntame qué estás haciendo. Me dijeron que estabas estudiando Derecho. Sí, sí, estábamos estudiando Derecho. Yo ya estoy por la mitad de la carrera. Muy pronto ya voy a... ¿En qué universidad estás, papito? De Santa María. En la Santa María. ¿Tú por casualidad no tienes un amigo que lo conozco a Derecho de Santa María? De repente alguno de los profesores, de repente algún abogado bien bueno o algún registrador, por casualidad tienes un conocido, pero que sea de confianza. ¿Cómo no? Tenemos varias personas que tienen notaría, tienen registro y todo eso. Ok, yo te lo voy a agradecer. ¿Para qué será? Pa' que pongas esto a tu nombre. No, pero no. Es una broma, Benjamín. No, no, no. Conde, es una broma, papayito. Vamos entonces, vamos entonces, ya tenemos... Vamos a agregarle... Este es uno de los platos más populares, aparte del de peltre, que es el plato más conocido allá en Oriente. Ya tenemos la sardina. Se zancoya primero la pasta ardente. Ya está, debe de estar aquí, simplemente. Dámela aquí. Esto está casi listo. Hay un secreto muy importante para saber si la pasta está lista. Uno la pega contra la pared y si se queda pegada, está lista ya ardente. Eso es correcto, esto se hacía mucho, pero tú sabes que aquí casi no la pared se evita, aquí se pega así, así. ¡Te estoy viendo! ¡Te estoy viendo! ¡Te estoy viendo comiéndote el tomate! ¡Dale 10 ratos comiéndote el tomate! ¡Saca! ¡Sale! ¡Dale! ¡No puede ser! ¡Benjamín está explicando de hace rato! ¡El conde está con lo de la broma y ella come que come tu madre! ¡No! ¡Sermócrate! ¡No me digas Hermócrate! ¡Termino de limpiarte la cara de cachapa! ¡Eso estupido! ¡Ya! 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 ¿Por qué tú la tienes que quitar a ella? ¡Tú la respetas, chico! ¡Tú la respetas a la dignidad humana! Yo la respeto, Benjamín, pero acuérdate que ella es un pedazo de pipote. ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Benjamín! ¿No te gustaría eso? ¡No vale, pero... ¡No te vas a quitar a ella, chico! Mira, con el guácharo, tú sabes una cosa. No, para un momentico, para, 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 para de verdad la grabación. Para de verdad, porque tú no me lo vas a hacer a mí, ¿viste? No me lo vas a hacer a mí, ¿viste? ¡Ay, Dios mío! ¡Asco, sardina! ¡Qué ostigio! ¡Máquina con el huevo! ¡Qué estúpido! ¡Lo tomá, lo tomá, lo tomá! ¡Ey! ¡Lo tomá, tío! ¡Uy, me lo ha vuelto a leña! ¡Pegala, pégale, pégale! ¡Échale esa adena! ¡Ajá, pégale! ¡Pégalo! ¡Es pegué al suelo! ¡Muélvete suela! ¡Sí, está loco! ¡No, pues el negro! ¡Cuidado con el aji, Zen! ¡Ay, no! ¡Mira el negro desapareció! ¡Para, para! ¡Para! ¡Para, para! ¡Para! ¿Sabes una cosa? ¿Cuándo es guácharo? ¿Tú sabes cuándo te invito a traer para el programa? Mira que las vacas vuelan estúpidos. ¿Tú sabes cuándo voy a volver yo? Pero era demasiado horrible, ¿no? Cuando estaba metido ahí. ¡Estúpido! 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 ¡Qué bueno!